Bienvenidos a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y poderles compartir todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les traemos las predicciones para el mes de abril, qué viene, qué va a acontecer, qué puede suceder en este mes de abril a nivel mundial. Va a ser una lectura, amigos, muy general, porque son demasiados países y sería muy complicado estar preguntando de país en país, porque reitero, son demasiados países. Pero sí nos vamos a ir en una generalidad, en aspectos importantes que a la gente le interesan, la parte económica, la parte de salud, la parte de familia, de seguridad, etc. Todo lo que principalmente en general le interesa a las personas, eso vamos a estar viendo en esta lectura y predicción que viene para el mes de abril. Y pues bueno, vamos a comenzar. Lo voy a hacer como a mí me gusta, de semana a semana, para que sea un poco más integral y específica la predicción. Vamos a ver qué viene para el mes de abril. Bien, va a ser un mes, amigos, que la gente va a estar muy enfocada en cuidar su dinero. En ahorrar, en decir, ok, vamos a apretarnos un poquito el cinturón, vamos a gastar en lo que realmente es necesario, comprar alimentos, pagar deudas, etc. Pero sí se ve lo que es la primera semana y la segunda, la gente muy enfocada en cuidar el dinero y no malgastarlo. Esto tiene que ver por las alteraciones que ha habido con el dólar, que de repente sube demasiado su precio, de repente baja demasiado y está subiendo y bajando y bajando y la gente tiene mucho temor, mucha angustia, mucha incertidumbre de qué va a estar pasando, qué va a estar sucediendo, gastamos o no gastamos, ahorramos o no ahorramos, etc. En la primera semana del mes de abril. También puede haber ciertas dificultades entre tres países. Por ahí se va a saber algo de que no están muy de acuerdo, como que va a haber ahí como que ciertas habladurías entre ellos. Va a ser dos países que están mucho en, pues siempre, no puedo ser tan específico, pero van a ser dos países que están ahorita muy en el ojo del huracán. Y muy probablemente va a ser un país europeo, probablemente sea Inglaterra, que va a estar diciendo o haciendo comentarios sobre otros dos países. Y ahí es donde puede haber una situación un poco de conflicto, sí, afortunadamente se logra como estabilizar, como que se logra detener, pero sí va a haber como el temor de decir, wow, ya se están como peleando Inglaterra con otros dos países y ese tipo de cosas. La primera semana, reitero, veo mucha gente cuidando su dinero, ahorrando dinero, sí va a haber trabajo, pero la gente va a estar cuidando el dinero. En el tema de salud, afortunadamente ya estamos muy tranquilos en la mayoría de los países, se ve mucha tranquilidad en ese asunto. Vamos a la segunda semana del mes de abril, en esta segunda semana, amigos, vuelve y dice que la gente va a estar, primera y segunda semana, cuidando muchísimo el dinero. Viendo cómo no malgastarlo, cómo cuidar el dinero en todos los aspectos, se ve que en algunos países, principalmente de América, van a estar subiendo de precio las casas, los departamentos, la renta, el alquiler, como le digan en tu país, va a estar subiendo un poquito de precio. Aquí sí veo mucha angustia por la gente joven, amigos, esto es lo que no me está gustando. Va a haber mucha gente joven molesta con los gobiernos, principalmente por la economía, que todo empieza a subir de precio. Y más que nada se ve las cosas que siempre han sido costosas, ahora van a subir más de precio y van a ser mucho más costosas de lo que ya eran antes. Eso es lo desagradable. Los automóviles, los coches van a subir de precio, se ve un aumento en esta segunda semana. Y como les decía, todo lo que son casas, departamentos, terrenos, propiedades, vuelven a subir de precio. Entonces va a haber así como que la gente muy molesta de decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo pasando esto de que sigue todo aumentando de precio? Y no hay una razón lógica ni contundente. Mucha gente molesta y muchas personas con planes de mudarse a otra ciudad o incluso a otro país por cuestiones de que el dinero ya no les alcanza. Se va a estar viendo otra vez en esta segunda semana las famosas caravanas de inmigrantes que cruzan toda América para querer llegar a Estados Unidos o Canadá. Se va a seguir viendo eso por la pobreza y la desigualdad que le han generado a los propios gobiernos. Ni siquiera es culpa de la gente. Es como un tema de política que no puede entrar en mucho detalle, pero va por ese lado. Ok, vamos a la tercera semana. Esta semana, amigos, ya es más tranquila. Lo más difícil del mes de abril, voy a ser bien sincero, va a ser la primera parte. Primera y segunda semana viene lo feo. Desafortunadamente, yo que quisiera decirles que vienen muchas bendiciones, que vienen cosas positivas, pues les mentiría. La primera y segunda semana van a estar las más complicadoras, principalmente en el tema económico. Para que no les digo la verdad, esa es la verdad. El tema económico va a estar complicado. Ya brincando esas dos semanas de abril, ya va a estar más tranquilo el mes. Se estabiliza más las monedas. El dólar recupera su valor. Y las monedas de muchos países, principalmente de América Latina, porque es donde yo me enfoco, van a estar un poquito también ya más estables. En esta tercera semana veo más gente feliz, gente más como tranquila, más estable. Veo también activación económica. Y que ciertos países van a estar recibiendo inversiones extranjeras de Estados Unidos y de algunos países europeos que van a querer poner como plantas, maquiladoras, cosas así, para generar y fabricar productos, pero que a la vez van a dar trabajo a las personas que no lo tienen. Entonces, nos vamos a estar enterando de que vienen a América muchas fábricas de otros países para estar generando productos. Pero va a ser positivo, eso se ve muy positivo porque va a generar empleo, trabajo y bienestar a las personas. Veo a mucha gente, amigos, con mucho estrés. La famosa depresión. Se va a estar sabiendo mucho de que el artista, que la famosa, el famoso, está depresivo, está deprimida. Mucha gente deprimida, estresada, por dos cosas. La primera, la cuestión económica. Y la segunda, por el miedo al futuro. Al que vendrá, al que sucederá, al que va a pasar. No tengo seguridad ni tranquilidad de que va a pasar con la vida. Mucha gente se siente así, se siente que su alma pende de un hilo. Entonces, va a estar así como que mucha gente con mucha tristeza. La gente que tiene mucha angustia y temor por el que va a suceder, que va a pasar. Sería bueno que hicieran oración o meditación para que se elimine ese miedo que están teniendo en sus corazones. Porque sigo mucha gente con ese tema de mucha angustia, de tener como la zozobra. Decir qué va a pasar de mí, qué va a hacer de mí, qué va a hacer de mi familia, de mis hijos, de mí. Todo eso. Una noticia positiva se va a ver entre esta semana, tres y cuatro. Pero puede ser en cualquiera de las dos, porque toca en fin de semana. Entonces, me da a entender que si no es en la tercera, va a ser en la cuarta. Se va a saber de nuevos medicamentos que van a estar siendo avalados para curar enfermedades que no tienen cura. Que ya estaban bajo investigación, bajo supervisión de análisis de laboratorios. Me muestran laboratorios, químicos, que van a estar como revelándose de que ya hay curas para ciertas enfermedades. Y eso va a ser una noticia muy favorecedora para todo el mundo. También muestran que el tema de las enfermedades que afectan a la población mundial, este mes va a ser más tranquilo, amigos. No se ve esa situación de problemas como tal en cuanto a salud. Va a estar ya todo más tranquilo, más regulado. Afortunadamente, la entrada de la primavera va a ayudar muchísimo a que se estabilice la energía de muchos países de forma positiva. A que las adversidades sean menos agresivas. El sol, aunque no lo pareciera, ayuda y beneficia muchísimo a la Tierra. Aunque unos piensan que no, están en todo, están en un error, están equivocados. El sol ayuda demasiado a la Tierra, incluso a los seres humanos. También, en lo que es la tercera semana, se va a saber, es que es un hombre, ok. Se va a saber que un hombre famoso, pero es que es un cantante. Ya entendí el mensaje, ok. Ya me lo dijeron claramente. En la tercera semana, no tiene nada que ver con esto, pero lo van a decir. En esa tercera semana de abril, un cantante famoso en América Latina, y mundialmente también, pero es de origen latino, va a tener un problema con los ojos. Como que no va a poder ver, como que va a tener su visión nublada por un tiempo, por una situación que va a pasar. Eso muestra, me lo mostraron claramente. Es un cantante y está joven. Es un hombre joven, que se va a saber de que, como que su visión no está bien. Ok, vamos a pasar a la última semana de abril, ya a la cuarta. Esta semana, amigos, va a ser la más agradable, la más bonita, la más feliz, la más bendecida de todo el mes de abril. Porque se ve mucha estabilidad, tranquilidad. La gente va a estar como que más contenta, porque ya se estabilizó el tema económico. Ya se paró el aumento excesivo de estar subiendo de precio las cosas. El tema de las monedas se estabiliza ya. Entonces veo aquí gente muy feliz, tranquila, familias, más tranquilo todo. Probablemente también, entre la tercera y cuarta semana, los países que estaban en conflicto unos con otros, firmen un acuerdo de paz. Eso me da mucha alegría poder verlo. O incluso países que no están involucrados en ese conflicto, van a querer como decir, oye, ya cálmense, ya vamos a llegar a un acuerdo pacífico, ya vamos a estabilizar todo, porque esto nos está afectando a nivel mundial, en la economía, en el trabajo, etc. Como que va a llegar un momento que va a reinar nuevamente la paz. Ya falta poco. Y va a ser casi a finales de abril. En cuanto a América Latina, voy a ser sincero, amigos, en cuanto a la inseguridad, la violencia, todo lo que ya sabemos, hay que cuidar mucho la primera y segunda semana. Porque sí se ve como que aumento de la violencia en toda América. Gente molesta. ¿Y saben por qué se va a despertar la ira de las personas? Porque la gente va a estar muy molesta por inconformidades con el gobierno. Todo subiendo de precio. Que no hay trabajo, que hay problemas asistenciales y emocionales y psicológicos. Se va a juntar todo y va a haber gente muy molesta y por eso va a haber como que cierta gente muy agresiva. Pero lo veo en todos los países. No nada más en mi país ni en los demás. En todo el continente americano y también en parte del europeo. Entonces, la gente va a estar molesta y también se van a dar cuenta ustedes que como a mitad de mes, van a empezar marchas, manifestaciones en muchos países. Entonces, de gente joven en contra de los gobiernos, en contra de muchas cosas porque van a estar muy molestos. Entonces, aquí si tú tienes un hijo joven o una hija joven, trata de ver cómo se encuentra su salud mental, emocional. Porque veo mucha gente joven como muy triste, muy deprimida, que no saben qué hacer con sus vidas. Entonces, esta gente tiene que encontrar su camino, su rumbo, para que pueda ser feliz a pesar de las adversidades que no se pueden controlar. Hay muchas cosas, amigos, que no puedo decir. Pero este tema de la economía, de que está subiendo demasiado de precio los alimentos, todo prácticamente, tiene un plan y una estrategia. No es casualidad. Gente que tiene cierto poder, está manejando todo esto. Esto no debió de haber sido, pero fue provocado. Entonces, tenemos que buscar nosotros nuestras soluciones. El consejo que les puedo decir es, cuídense ustedes mismos, cuídense a sus familias. Si hay alguien triste, deprimido, deprimida, ayúdenlo, apóyenlo. Si es tu amigo, tu familiar, cuiden su dinero, principalmente del primero al 15, las últimas semanas. Cuiden también a sus familias. Traten de no salir muy de noche ni dejar que sus hijos vayan en la noche a salir a fiestas, ese tipo de cosas, porque se va a agulizar la violencia. Ya en las tercera y cuarta semana vienen momentos de tranquilidad y calma Y viene un momento de que va a reinar la paz nuevamente en los países Y va a ser una lección aprendida de que no pueden ahorita estar en conflicto países contra países Porque se daña inmediatamente la economía de esos países y de todo el mundo ¿Ok, amigos? Pues lo que podemos hacer también además de esto es hacer oración por la paz mundial Y también por la caridad de las personas de los que menos tienen Porque algunas personas se van a estar sufriendo mucho el tema de la carencia Por la alza de los alimentos Pues bueno, amigos, espero que este video haya sido de su agrado Si fue así, les pido que de favor me regalen un like Que compartan el video para que lleguen más personas Y pues bueno, por el momento me despido Nos veo en el próximo video Bendiciones para todos Hasta la próxima ¡Gracias!